Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Subnautica Below Zero, capítulo número 9 si no recuerdo mal Vamos en busca de los artefactos, de los arquitectos, de los ingenieros, como queráis llamarlos Mi gente, un placer, espero que guste muchísimo este noveno capítulo si no recuerdo mal Y nos vemos en el siguiente capítulo, adiós Vale, esto va a estar aquí abajo, vale, pues encendemos lucecitas, ha hecho de noche Me he chocado, no controlo por abajo, tío Es que igual esa entrada es un puto túnel, se ve por donde, ¿sabes? No, y digo, ¿va a ser por aquí? Digo, no, no va a ser por aquí Vale, estos son los icebergs Esto es al norte Guau, pero aquí no hay bajada, ¿eh? A ver, les explico, gente Me voy a poner aquí fuera, vale Supone que eso No ¿Dónde es? Había dos Está el Q59, que es el que hemos estado antes, que no hemos sido capaces Y luego está el por tres Ahí, vale, está justo debajo ¿Cómo coño, otro por ahí? Hay un módulo el cual te deja dormir Vale, pero en este momento no lo tenemos Vale, pues tenemos que esperar toda esta zona para bajar, ¿vale? Ponete, papá Buah, tienes que encender 100% Lo tenemos ahora justo debajo Esto que es... Vale, esto fue la primera... La primera misióncita que tuvimos Misión entre muchas comillas Aquí pasamos por debajo de un iceberg ahora Ahí lo tenemos Voy a hacer una cosa Antes de que la lie Voy a reparar el barco, ¿vale? Me está reventado, tú Vale ¿Qué he hecho? ¡Ah! Vamos a repararlo No va a ser que se me explote o algo Ah, pero te digo Vamos muy avanzados, realmente Yo creo, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco tanto Es que el juego tiene mucha... Tiene mucha historia Tiene mucha tralla Este, vale Buah, tengo una gana De pegarle un porrazo A un mono de eso Tenemos que bajar Vale, aquí esto se rompe ¡Wow! Vale, pues por aquí no hay salida, ¿eh? Esto ya lo esperaré yo Y aquí no hay salida Ahí, tío Como cojones Bajo ahí, tío Cañón de propulsión Olesco Ah, uno de dos Vale, vale ¿Quién ha entrado, tú? No sé, podría ir por aquí Vale, es por aquí Es por aquí, gente ¿Esto qué es? Pústula de raíz Me lleva un montón No sé qué es esto Esto tiene que pesar un montón, ¿no? Ah, chiquitillo Me lleva un montón Vale, para esta zona No hemos ido, ¿eh? Y está Está ahí al lado, tú Vale Pues es por aquí Sí, 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 es por aquí Vamos a coger un montón de esto Cógelo y no te... Podemos ir andando, de hecho Podemos ir andando Oh, mira, el segundo Vale, ya tenemos el cañón de propulsión Esto es para alejar a los enemigos Esto viene muy bien A nivel defensivo Vale, es por aquí Ah, el cortador láser Ya teníamos de todas maneras, ¿verdad? Sí, creo que sí Sí, tenemos Vale Lo que pasa es que esto es un puto laberinto, ¿eh? Tenemos que bajar, tú Voy a guardar Vale, estamos bajando bien Vale, es que por aquí no cabía nada Ni para eso como que había el bicho este Vale, aquí es ¿Qué he dicho? No me he tirado, gente No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada ¿Qué me ha puesto? ¿Me ha dicho de coger algo? No, no, o sí Taquilla cuántica Hostias, ¿qué dices? Bueno, no me ha dicho de coger nada, ¿verdad? No, habré pillado por aquí algo Vale, pues vámonos de aquí No va a ser Porque esto es un puto laberinto, tío Mi nave está Mi nave está más arriba Vale, aquí tenemos oxígeno Que nos juntas pánico Ahora ingiero líquidos A mí que ahora lo ingiero Mira tú cómo se lleva eso Hostia, vaya pedazo de laberinto, tío Ah, por culo ¡Todo el ojo, tú! Vale, está allí, está Vale, vale ¿Pero podría ir hacia allí? Vale, en principio sí Te ha estado algo donde el cañón de propulsión Ah, pero no era nada No, eso no era nada Eso creo En principio aquí ya tengo todo esto, ¿verdad? Sí ¿Esto qué es? Ah, gubo de bono de mar Uy, va Qué bonito Un huevico, ¿esto qué es? Nada, no me interesa Está aquí en principio Vale, pues menos mal que me ha dado por dejar esto aquí Porque era imposible No cae bien ni de coña, ¿eh? O sea O sea, que sí, que está guay y tal Pero caramelo Hay veces que es mejor estarse quieto, la verdad Vale, ¿cómo coño? Tengo que salir ahora, ¿no? Pero no voy a ser capaz Vamos a dar la vuelta aquí ¿Esto no puede dar la vuelta, o qué? ¿Esto es en plan camión? Vale Por aquí hemos venido, ¿verdad? Sí Tomar por saco el PC ese Madre mía Yo no sé para qué he metido el bicho hasta aquí, ¿eh? Dios Me está poniendo los nervios, tío ¿Esto cabe? O sea, ¿hemos venido por aquí? Vamos a ver Que no me he venido todo seguro, ¿eh? No puedes ir por aquí Me quedo toscar Me he venido, tío Vamos a ver ¿He entrado por aquí o no? No, es por ahí atrás Joder, macho, aquí estoy liando Vale, es para atrás Tío, qué desesperante Muy desesperante esto Vamos, un poquitín así para atrás Vale, vamos bien Súbete para arriba Vale, vale Me cago en tu padre Vale, ahora sí podemos No, todavía no Un poquito más Un poquito más Ahí está Esto te digo Esto de que no tenga espejos ninguno Es una puta mierda, ¿eh? No, no es coña No sé dónde coño estoy pegando Es que yo creo que sí Tiene que haber espejos, ¿eh? Tiene que haber espejos Por cojones, tío Ahí va, ahí Le he puesto automático, tú ¿A qué tal vas? Pues aquí andamos, la verdad Vale, al final lo rompo el puto Que viene este aquí Espérate Me van a caer que parió, tío No creo que no estoy Vale, es para abajo Vale, tengo que darle para abajo ¿Para abajo en estático? Vale Uy, Dios, qué pesadillo Vale, para abajo En estático Ahí, para abajo en estático Ahora sí Gracias, amigo Let's go Somos libres Let's go Vamos a pillar una botidita Ufff Somos libres Somos libres Ya, ¿por dónde era la entrada de mierda, eh, tú? ¿Por dónde coño era la entrada de mierda, tú? ¿Podremos ir para allá? Vale Hermano, tú Estaba gratis con el PSP Si no me equivoco Estaba gratis el Subnautica Este no, este es de pago Este lo han sacado hace dos días Bueno, lo sacaron el día 14 Así que eso Qué desesperación Hay gente de la madre que me parió ¿Qué es eso? Ah, pero eso ya lo puedo hacer Eso ya lo puedo hacer, sí, sí Es una girosfera o algo así Es la girosfera Y te digo, es mucho más fácil O sea, aunque lleve tal Lo que sea, ¿vale? Llevo O sea, me parece mucho más fácil Este que el Subnautica Que el primero, eh Vamos a ir a por esta hora, ¿vale? Me parece infinitamente más fácil De conseguir todo O sea, se hace más rápido En el primero me acuerdo Que era un poco más Era eso, más complicado Yo, tío Estaba atacando, ¿verdad? Sí, me ataca un poquito Vale Paso nada, míjole Sí, lo sé Oiga, ¿qué dices? Pesado, tío ¿En serio? Me va a dejar Hay un puto Leviathan, tío Qué cojones Voy a estar un poquito Un momento aquí Joder, me ha cagado En tu puta madre, tío Vamos a ver qué es esto Camarote de Sitra ¡Ay, camarote! Y me pega, tío Camarote, tú Tengo Uno de tres Vale, pues si este está por aquí Significa que tiene que haber Todo lo demás por ahí al lado Por aquí cerca Se ha roperado, ¿no? Bueno A ver si encontramos eso, ¿vale? Mira, aquí va a estar, ¿verdad? El camarote es donde se duerme En tuyo Vale, camarote de Sitra Ok Tenemos dos de tres ya ¿Esto qué es? ¡Uy, no he pecado! Esto me va a dar algo guapo, ¿no? Botella de propulsión Let's go Guapo, guapo Eh, me ha dicho algo Planta odre irregular Eh, ¿qué es esto? No me ha dado a pillar nada, ¿verdad? Sí, pues ya, me lo he pillado Uh Mira Un cómpanete esencial Para poder hacer su cuerpo Hay muchos sitios ya, ¿eh? No me te digo Vale, tenemos que volver donde la nave Porque allí tiene que estar el tercero de Ah, olvidad lo dicho ¡Tenemos el camarote! Let's go ¿Y mi nave? Vale Está aquí Perfecto Mira, tenemos allí delante igual ¡Hostia! Lo hemos esquivado, tú De milagro A ver si ya nos esquivamos, tío No, no me maten, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Me ha matado! ¿En serio? ¿En serio? No me aprecio nada, ¿no? No me aprecio nada, tío 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 Ay, responde, espérate ¿Cómo los humanos funcionan con un cuerpo fallible y inferior? ¿Pero excusa? Mi cuerpo es cualquier cosa, pero inferior Yo trabajo muy duro para mi cuerpo para poder hacer lo que hace ¡No me aprecio nada, tío! No me aprecio nada, tío, pero su forma no es ideal La habilidad de ser reabornada cuando un cuerpo se rompe es paramount Mi cuerpo es mi propio y lo herido Lo crece conmigo Los humanos tienen una vida Nos plantamos árboles que nunca podemos experienciar la luz Nos construimos para la próxima generación Noble, pero de nuevo, realmente ineficientemente Tú eres increíblemente frustrante, ¿sabes eso? Espero ver las formas de mi gente de nuevo Un poco, pues la verdad que sí, un poco extraño el amigo, un poquito extraño Tenemos que ir hacia allí, ¿vale? Aunque allí ya creo que fuimos, ¿eh? Vale, vámonos Eso es azufre, el cual de momento ya tengo Tío, me encantaría ir a por la magnetita, ¿eh? No es coña, ¿eh? Me encantaría ir a por la magnetita, tú, vale, esta va a ser la grieta Vale, no tenemos 150 metros, aún te digo, esa... Ahí no vamos a llegar ni coña, ¿eh? No, porque si estamos viendo que estamos ya casi al límite No, son 400 metros de bajada, ¿eh? Va a ser complicado de llegar Bueno, muchas gracias a Alecuti Welcome, welcome, bienvenido Bienvenido ¿Qué te parece? Thunderbird Ah, el personaje, me mola, de momento así me mola, tío Parece algo diferente Vale, aquí tenemos esto, vamos a ver qué es esto, ¿vale, gente? ¿Puedo salir de una? No sé cómo se sale de una, gente Antes lo he hecho Lo he hecho varias veces, pero no sé cómo se sale directamente ¿Qué es este? Compartimiento de abtraque de Seatrack ¿Qué esto qué es? ¿Qué significa esto? Uno de tres Compartimiento de abtraque ¿Esto? Uy, estamos en zona, míralo Hola, ¿qué es esto? Mira, hay un montón de vainas ahí, tú Pues espérate un momento Vale, ahora vamos a este lugar, ¿vale? Un segundillo Tío, tengo que ponerle nombre a las balizas, tío Tengo ya el 7 y el 6 y no sé ni lo que es cada una ¿Qué es esto? Mejora de potencia el Seatrack Ya lo tengo en principio, eran dos de tres, creo Hola Pues no me ha hecho ni caso, tú No, no No me ha hecho ni caso, tú De normal me pone ahí si lo tengo repetido o si no, sí, sí Aquí le ha sudado la polla, la verdad Me ha dicho que me lo ha dejado detrás A ver Eh, no lo sé, eh Me ha dicho que está detrás, pero no estoy viendo nada Hmm Ah, para colocar el prawn Qué bonito Vale, ahí está, tampoco es, tío Pues no lo estoy viendo, gente Vale, aquí hay otro cacho, ¿vale? Compartimento de atrás, ¿qué? Ah, para donde entraste más arriba Vale, 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 vale Ok, voy a meterme aquí para recuperar el oxígeno El oxígeno Según entro por aquí Vamos, 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 vamos Me salgo por este lado ¿Dónde entré? ¿Entré por aquí arriba? Por aquí, entré por aquí, intuyo, ¿no? No, aquí no tiene pinta, ah, sí, sí, tiene pinta Me ha dicho que es por aquí A ver, se me ha hecho ver algo antes, sí, es cierto Pero he intuido que era algo que ya tenía, ¿eh? Como todo se parece Esto es metal Ah, mira, estoy aquí Vale, por aquí no he entrado, ¿eh? No, por aquí no he entrado Hmm Por aquí no he entrado, ¿eh, gente? Como dudo, vaya Toco, 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 he entrado por ese lado Vale, la dirección de esto es... Vale, pero es por donde hemos ido Por aquí arriba, por aquí Igualmente, este es el que estaba aquí arriba, ahí sí, lo hemos cogido Vale, vamos a entrar por aquí, yo creo Y aquí tan... tan... tan alejado va a estar, de normal suele estar más cerca, ¿eh? No Laberinto 100%, tal cual, es un puto laberinto, tío Pero está guay, ¿sabes? Está guay porque, no sé, hace hincapié... Hemos entrado por aquí Es que no lo sé Joder, es que esto parece, o sea, tú te acercas a esto y parece, pero no, no, no Nada, gente, da igual, bajamos y... Y vemos eso, ¿vale? Si todavía tiene que estar ahí la parte, no sé por qué estoy buscando por aquí cuando tiene que estar literalmente ahí abajo, ¿sabes? Vale Vale Vale... Así es que va a tener que estar aquí, siempre se repite un montón de veces Vale, bajamos aquí Más que nada por la... por la profundidad, ¿vale? ¿Eso es algo? No Está muy iluminado, ¿eh? ¿Qué es esto? Ay, con un cangrejo, ¿no? Artefacto de arquitecto, a ver... Con un cangrejo, ¿tú? Excapadores fósiles Podría dar para que tal, pero prefiero que me diga, la verdad Reciclotrón, ¿qué es eso? Nuevo plano sin... a ver... Reciclotrón, ¿qué es eso? A ver esta... A ver, a ver... Ah, bueno, de momento no me deja verlo, voy a ver el siguiente A ver... Recuperé los componentes originales de los objetos, que guay, tío Este, pues mira, lo voy a hacer también, ¿eh? Es bastante fácil de hacer Qué bueno Más litio por aquí Litio tengo yo bastante Me falta esplomo, como es costumbre Ahora vamos a entrar por aquí Eso es sal... Vamos a cogerla No se puede hacer nada, no Ah, ya está, simplemente es un cubo de iones Pues tenemos un montonazo Bueno, tenemos como... Seis o así, ¿eh? Como seis cubos de iones Y no hemos encontrado el... Esto de atraque, tú Vamos a dar una vueltita por aquí, que debería estar ¿Esto qué es? Plitio Ahí, mételo lleno Tío, la libertad que te da tantísimo oxígeno, eh, tío What the fuck Buah, esto es potente, como se explote Mira, 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 que viene Mira, gente, mira, mira Va a explotar, va a explotar Dale, guasho, dale Que viene Que viene Tómale, perro Me parecía más espectacular desde fuera, eh, tío Por eso está, tú Mira, tú, mira Ya está, hombre, ya está A ver, si es que siempre hay muchos por el camino Ahí tenemos uno justo a la derecha Verás ahora como encontramos literalmente siete como esos de camino Pero literal, eh Vale, pues regresamos ¿Y hacia dónde íbamos nosotros? No sé dónde íbamos Vale, a la opción, digamos Vale, plataforma de aterrizaje del centro robótica FILE Lo podemos quitar, eh, yo creo que lo podemos quitar todos Había, había uno aquí, ¿no? A ver, íbamos hacia ese Nada, pero hacia ese no llegamos ni de coña Nada, ese no llegamos ni de coña Y acá Vamos ahí, gente, a por la... A por la magnetita, ¿vale? Me habéis dicho más o menos dónde está Así que vamos a probar suerte Me habéis dicho que está a unos 1.400 metros Eh, al sur oeste Desde el... Desde la cápsula inicial, ¿vale? ¿Será cierto? Pues no lo sé, confío en vosotros Así que vamos a ver A ver... Mira, mira, aquí tenemos uno, ¿ves? Ahí abajo tenemos uno Igual ese era el de antes, no lo sé Dice... Llevo tiempo esperando que volvieras Subnautica Me vi todos los vídeos que subiste Está guapa la serie, eh Está muy chula Vale, vamos subiendo Entonces tenemos que ir hacia... Vamos subiendo yo Vamos a ir hacia la cápsula de despliegue, ¿vale? Vamos a quitar las 7 Creo que es las 7 Pero las 6 No se va a quitar ambas Mueche... Fuera Vamos a quitar todo lo demás Vale, vamos a ir con esto Hay muchísima información en pantalla, tío Y me esperaba que ibas a morir por la onda pasiva Y al final he sido eso Ya, yo también esperaba que fuera mucho más tocho, tío O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto y esta piedra tan...? Ah, no es una piedra, tú Ah, bueno, que estamos, joder Claro, me pienso que voy recto Pero en verdad voy hacia arriba Vale, vamos a ir hacia la cápsula Que de hecho está justo... Allí vamos a ir hacia la cápsula Me he dicho que está A 1.400 metros Hacia el suroeste La magnetita ¿A qué altura? O sea, ¿a qué profundidad? Eso es lo que no nos han dicho Voy a quitar las ballenas, tú Qué bonito y caparse Qué guapas, eh Son bien bonitas Sí, 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 sí Muy bonitas Tendríamos que meterle la célula de energía Y a la vista, bienvenido Bienvenido No sé por qué me gusta mucho la... No sé, el... El esto de Baja California Cuando alguien me dice que es de California O de Baja California Me gusta, tío O sea, en sí las dos palabras, ¿eh? Baja California Me gusta Bienvenido, compañero Voy subiendo Al principio estoy literalmente En la super... Mira, estoy en la superficie Wow, es que es súper raro, ¿eh? El tema de no tener... ¿Sabes? Como que estoy a rebeir y me da cuenta, vaya Estamos acercando ya Pero bueno, que mire por aquí Este viene Gonz Grande, compañero Bueno, es... Bueno, sí, te he siempre dicho Gonz, ¿verdad? Creo que sí Gonz, gracias, compañero Bienvenido Gracias, tío, con estas suscripciones Welcome, welcome Con la magnetita podremos hacer mil cosas más Nos dará libertad para hacer muchas cosas Y así podría seguir avanzando Porque ahora mismo vamos avanzando Pero pegando un poco palos de ciego, ¿sabes? Vale, esto de dos metros Eh, a ver si le doy la Z Mira, si le doy a la X Pon el piloto automático, vaya Le da directamente hacia delante Pues mira, mi hija Así no te voy a dar ya nada, ¿ves? Valor libre, prácticamente Y me voy un poquito de agua, gente Más seca Que el auto alto Vale, ahí está A unos 180 metros por ciudad Vale Vale Desde la primera isla del choque Es decir Desde... Bueno, espera que me choco tú Desde... Desde aquí en tuyo, ¿no? Y me echo hacia el suroeste Vamos, va a ser más o menos desde donde venimos Pero así tenemos un... Un esto, ¿sabes? Tenemos una guía, vaya De hecho, pero tenemos ahí nuestra base Nuestra carica En cuanto vea un pez salgo Y le pego un... Toda la nuca Vale, le he puesto... Ya le he quitado el automático Ponle el automático Ponle el automático, amigo Mmm... Vale, vamos, un segundillo Y ahí apreta el pez Que me ha quedado muy mal ¡Es tú! ¡Ven aquí! Vamos a correr condenado, ¿eh? ¿Cómo corre tú? ¿Dónde está? ¿Es ese? Tío, va en picao, ¿eh? ¡Va en picao tú! ¡En picao! ¡Vale! 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 ¡Mi casita, qué bonita, eh! Esta noche me pondré ahí a darle tranquilita Tranquilamente Vale, desde aquí a unos 1400 metros 180 de profundidad Sur-oeste Apunta a todo Vale, justo hacia allí Vale, pues... ¡Adelante! 180 metros Profundidad 1400 metros de distancia Dice como las de la cueva que había diamantes muy seguido Pues eso, pero en el hielo Vale Aquí estamos viendo que hay bastante hielo De momento vamos full... Vamos a poner el automático Ahí tenemos Está guapo, ¿eh? Está guapo porque se ven así las manitas y tal Está muy chulo Esto deberíamos cogerlo, ¿eh? De hecho, voy a hacer una cosita Voy a dejar aquí con bastantes... ...vainas Perdón Pasamos todo esto aquí Obviamente es mucho más chico que lo hace la casa, es obvio, ¿vale? Pero igualmente tiene muchas cosas Esto por aquí... Vale Eh, bueno, bueno, pero tiene bastante, en verdad, ¿eh? Esto quedamos y este también Uff, fíjate Ay, que quedó todo mi inventario, tú, ser imbécil Vale Muchísimas gracias a Ferpiba Uy, Ferpiba Buenito nombre Welcome, welcome Bienvenido Eh, ahora sí tenemos todo, ¿verdad? Vale, ahora sí Iba a coger... Iba a hacer algo, gente Voy a salir y así me acuerdo ¿Qué iba a hacer? Ah, esto, vale, esto, esto Era semilla... What the fuck? Pues anda que no he cogido nada yo esto ¿Se moría esto? Vale, no se muere, perfecto Hasta aquí ya briga Sápeme No puedo Tío, qué raro... Que no... Guau, qué puesto guau, tío Qué cojones, etiqueto Ahí está Vale, no puedo, vale Guardo unas dos Y esto ya está todo completo, ¿verdad? Podríamos hacer luego otro... Ah, mira, ahí hay más contenedor aquí Vale, avanzamos Tenemos todo, ¿verdad? Vale, adelante Vamos, otra parte Vale, es un ratillo, vale 1500 metros es un ratillo Hay medusas Pues si hay medusas he estado ahí, eh Si hay medusas he estado ahí Pero me vi tan lejos Literalmente no había nada Dije, guau, me vuelvo a base, tío Pero claro, yo estoy por la superficie Y mirar para abajo no había nada Obviamente no tenía el seatrack este Y digo, guau, pues vaya mierda entonces, eh Distancia Guau, pues anda que no queda Anda que no queda nada, gente Estamos a 400 metros todavía Vale, pero entonces sí que estuve, eh Porque estuve bordeando todo el... Digamos, toda la parte norte Que es la de la... La nieve Y había literalmente... Eso Era todo Todo... Todo hielo, tío Así que si es por ahí hemos estado Así que... Me gusta, me gusta Vale... Vamos a... Rodear por aquí No voy a meterme por abajo Por si acaso, ¿vale? Acá bueno, me habéis dicho que estaba... Vamos a ir hacia abajo, sí, sí Vamos a ir hacia abajo Está guay, eh Que puedas ponerse piloto automático Entre comillas ¡Qué pedazo de hielote, tú! Esperamos que no me hayan timado y sea mentira Esperemos que no, ¿verdad? Porque te habrán timado a ti Y a su vez a mí Vale, aquí hay medusas Vale, estas intuyo que son eléctricas, ¿verdad? Estas medusas Vale, vamos a ver... Vale, aquí hay medusas Vale, aquí... Esta es la zona que estuve yo De hecho, está aquí pegado a la pared Pero no pude hacer mucho Vamos a ir a la distancia 1.100, vale Mira las patas Sí, sí, son eléctricas, ¿verdad? Bueno, o son raras en cuanto menos Vale Pues nada, toca ir bordeando todo esto, ¿no? Intuyo Porque eran unos 1.400 metros Llevamos unos 1.000 justo ahora Uy, allí hay una grande Ah, de hecho esa grande se ha bugeado Ahí va, mira, por aquí va a ser Vale, si las toco con la nave, ¿qué pasa? Se ha bugeado ahí dentro, tú de la izquierda Dentro del hielo, vale Vale, es por aquí entonces Vale, es por aquí entonces, sí, es Cien por cien Es por aquí cien por cien Epa ¿Me están haciendo daño? Sí, están impactando, tú Hostia, lo que hay aquí, ¿no? ¿Vienen a por mí las medusas, gente? Voy a parar un momento Voy a parar un momento Ah, están las paredes, las medusas, las... La manecita No viene a por mí, ¿verdad? En principio, en tuyo que no Creo que nunca había tenido el inventero tan vacío, tú Ok, estamos listos ¿He tirado algo? He tirado algo, gente Ah, no, es la linterna No lo he puesto Me falta algo Ah, el deslizador, vale, vale, no El deslizador lo tengo aquí dentro, vale, vale Digo, que la he tirado Vale, vale, vale Es la cueva que tienes delante, vale, vale Voy a buscar el deslizador Que... Hostia, me queda sin origen el deslizador, eh También te digo Cuidado Voy a esquivarlas Vaya, no esquiva mucho, también te digo Voy a quedarme aquí, eh Porque por aquí no va a caber el bicho Cacharrillo no va a caber Vale, pues me he quedado sin energía de este Vamos a hacer una cosita Le quitamos esa Perdón, esta no era Vamos a quitársela a esta Ahí está Y a este Ahí está Tengo que meter las baterías, ¿vale, gente? Ahí está, vámonos La patita, vale Vale, va a ser por aquí ¿Es esto? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Buah! ¡Qué bien, tío! Encima hay un montón, eh Ya me has encontrado Lo mejorcito, tú ¡Qué bien! ¡Cinco! ¡Wah! ¡Let's go! ¡Qué bien! Vale, eso era una pequeña mena ¿Esto qué es? ¿Nie veo qué es esta? Con el láser para... Con el láser para liberar oxígeno ¡Ah! ¡Qué bueno! Plata ¡Qué bien, gente! ¡Let's go! Vale, bueno, bueno Me he tenido aquí ¡Qué guay! Esto es verdad, el hielo ¡Qué bonito, tío! ¿Esto es? ¡Qué bonito es, tío! Voy a conseguir todo lo que pueda, te digo ¿Se pilló un pez? ¡Ven aquí, imbécil! ¡Vale! ¡Vale, chico! ¡Vale, perfecto! ¡Me lo como! Vale Tía, es que está a tomar por culo, eh, tío O sea, a 1800 metros sin nada alrededor, eh ¿Por qué es aquí en la puta... En el puto hielo? ¿Veis? Mira la música, tú Como ha cambiado, plan, más tranquilito Más, más... ¿Sabes? Más chilling ¡Ey, ey! ¿Esto? ¿Esto, esto, esto qué es? ¿Plomo? ¡Ah! ¡Aquí morí yo una vez! ¿En serio? ¡Aquí morí yo una vez! Es que yo aquí vine una vez, gente Pero me agude, tío Porque no tenía así de traca Ah, pero yo no llegué a pasar aquí arriba, eh No hay más, pero... ¿No hay más, entonces, aquí abajo? Que raro, no hay más, ¿no? Dice, en comparación con este Y el subnautica del primero Es que este es mucho más luminoso y... Y bonito El otro era así, más cutrecito A ver, es que el otro era un earlyace No dejemos de pensar en eso, ¿sabes? El otro era, es un earlyace Punto La verdad No hay más O sea, ¿solo es eso? Bueno, vamos a explorar por aquí, eh Porque no he ido nunca por aquí arriba, la verdad O sí, no lo sé No lo creo, ¿no? A ver, ¿esto me da oxígeno? Ah, me da oxígeno, tú Qué bueno A ver, yo creo que aquí estuve yo Y que eso era porque había muerto antes O sea, porque había muerto Pero no estoy todo seguro ahora, eh ¿Dónde es esto? ¿Qué suena, tío? Me voy a quedarme aquí un segundillo Voy a activar la... ¿Qué es eso, tío? El puto penguino, coño Voy a activar las... Las típicas, ¿vale? Este... Este... Para saber si estoy aquí, ¿vale? No, no No, pues esta zona es nueva, tú Okidoki, ¿qué es esto? No sé qué es esto, tío No puedo agacharme, tú Ahí va, y la temperatura ha caído, tú ¿No puedo quedarme aquí? No, hostia, la temperatura como baja, tú Qué de locos Ah, claro, que es una ventica encima, tú Hostia, me voy a morir ¿Dónde estaba el agua, tío? No veo ¿Dónde estaba el agua, tío? No... ¿Es hasta agua, sí? Menos mal Tía, pues casi palmo, ¿eh? No es coña What the fuck No joke Qué bonito todo esto, eh, gente No joke Sí, ¿cómo coño salgo ahora por aquí? No me acuerdo dónde estaba ¿Aquí dónde estaba antes? Sí, vale, aquí es donde he venido antes Hmm... Guarda más, por si acaso Vale, hemos encontrado más netita, pero... Hemos encontrado muy poco, ¿eh? O sea, a ver, sí hemos encontrado bastante Dos, tres, cuatro, cinco Pero... No hemos visto más Y lo hemos encontrado todo en una... O sea, en una grieta, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Qué es eso? Hace echarse la nieve, esto es malo Tengo que usar algo con esto ¿Esto me ataca? Ah, bueno, espérate, que se va por ahí todo Madre mía, ¿qué hay aquí? Vale, por aquí entiendo yo que me puedo quedar, ¿verdad? Es una cuba, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, puedo entrar, perfecto ¡Eh! ¡Está durmiendo! Hostia, con esto me... O sea, sé que con esto... Ay, mira, vale, es por aquí Vale, esta es la zona más netita Vale, 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 vale Ay, pero me he quedado la baliza en la nave, tú Vale, esta es la zona más netita Vale, entiendo Vale, deja cogerlo, amigo ¡Ay! No pasa nada, puerco ¿A que te mato al niño? Me ha tocado mucho el huevo esto ¡Ay, mira, es esto! Vale, con el pelaje este me puedo hacer... Me puedo hacer el traje invernal, ¿eh? Vaya, porque me ha pegado Toma, pégale, tonto Vale, porque está aquí defendiendo a sus crías Yo lo entiendo, ¿eh? Pero, joder Vaca un montón Vale, ¿me vas a ver qué es? Vale Pues, te digo Hemos descubierto ahora un buen filón aquí, ¿eh? Pásate bien, tú Sí, no hemos visto más, ¿eh? Ah, mira, espérate aquí, espérate aquí He visto, espérate Eh, mira, hay una especie de cuevita Uy, tío, hay una cuba ahí Vale, aquí hemos visto más cositas Bueno, aquí no se ha bugueado No me da cogerlo, perfecto No me da cogerlo Ah, me tengo lleno, perfecto Vale, voy a meterme aquí, ¿eh? Joder, pues que bienvenido estos tíos aquí, ¿no? Eh, eh Quiere líquidos Eh... Fuck, no tengo, ¿eh? Bueno, encima de lo que tengo es bueno, tú ¿Qué es esto, tío? Dame, dime, bebida ¿Qué es eso? ¡Ay! Combínala con una... Bola de nieve para crear agua potable Combínala con una bola de nieve ¿Va a ser listo? Pues tenemos agua en principio Tengo que agradecerse la San Joder, amigo Vale, la nieve se... se consigue fácil, ¿no? Aquí, o sea, miras al suelo y poco más Hostia, no me he pegado Diego, estoy usando esta porque no tengo batería en la linterna, ¿vale? Vale, es que ya vuelvo donde estaba antes Ya tengo ahí el bicho ese mirándome Sí, sí, me pillo una bola de nieve en el suelo, sí, 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 sí Dame un segundillo Vale, aquí no he cogido esto, vale, aquí no hay nada, perfecto Este es el titanio que he tirado No hay nieve aquí Inventario lleno Vamos para afuera Aquí sí que debe haber nieve, ¿vale? Vale, esto es nieve, un segundillo que tira espacio, tiene cosillas Es que esto me va a quitar... uff, uff, tirar mientras el cobre Cogemos nieve, otra nieve Esto va arriba, bueno, me da igual Vale, ¿cuánto me da? 50, let's go Joder, pues te digo, es bastante bueno, ¿eh? Vale, pues te digo, por mí... nos vamos ya, ¿eh? Vale, mira, ahora la temperatura cae menos porque llena de tormenta Bueno, esto es para calentarse, perfecto Temporal aproximándose otra vez, qué pesados, tío Vamos todo Vamos, vamos todo